El presidente del Cabildo Osvaldo Betancor y la presidenta de la Confederación Empresarial de Lanzarote, Beatriz Salazar, se reunían esta mañana en la sede de la CEL, en Arrecife, para abordar los asuntos más importantes que requieren de una especial atención e inversión para el futuro de la isla. Como ya empieza a resultar repetitivo, el asunto de la crisis del agua se abordó en el encuentro. Problemática, pues muchas. Hay muchas problemáticas. Por ejemplo, está el tema del sector del agua, que es un tema que preocupa muchísimo, es una aclamación de todo el sector primario, que peligra si no se da una solución rápida, importante a todo el tema del agua. Máximo cuando las sequías se saben que esto no va a ir a mejor, sino va a ir a peor. Entonces, pues hay que hablar de las desaladoras y se va a proponer establecer una mesa del agua para poder trabajar de una manera continuada y tener un contacto con frecuencia para ir viendo un poco los avances que se están haciendo desde la administración en este tema. Salazar habló también de la necesidad de actualizar el planeamiento insular. El tema del planeamiento insular, que es necesario, que también el plan insular de ordenación y todos los planes especiales, como el plan de la Ageria, etc., le permitan modernizar todas las instalaciones y poder armonizar lo que viene siendo todo el tema de las energías sostenibles y demás. Pues temas de transporte, ayudas al transporte, el POSEI. La verdad es que los temas son muchísimos. Todos estos temas y otros fueron también analizados desde la primera corporación insular. No en vano el planamiento ordena lo que es el sector primario también, las explotaciones ganaderas, ordena lo que es la actividad, ordena lo que es el territorio y, por tanto, yo creo que es fundamental dar cuenta de todo el impulso de todos los planamientos que hemos hecho a nivel insular. Lo segundo, no menos cierto, es que no tenemos un sector primario si no hay un suministro de agua estable. Nosotros en este momento vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho en este año de trabajo. Es verdad que ha sido una gestión de despacho, una gestión de intentar que no exista un corte en el suministro del agua y así lo hemos dado cuenta. Durante este año no ha habido ningún corte en residenciales, pero es verdad que quien ha sufrido los cortes ha sido el sector primario. También hemos sacado una línea de financiación de 1,6 millones de euros para atender con transportes de Cuba, lo que es el sector primario. También vamos a dar cuenta de esa línea de financiación. Y, en definitiva, también hablaremos de la seguridad, porque la seguridad del sector primario necesita seguridad en nuestros campos. Vamos también a tratar de la comercialización, la inflación que estamos sufriendo en esta tercera isla de Canarias, una isla no capitalina y necesitamos también hacer políticas de transporte. En definitiva, vamos a hacer un monográfico de lo que es el impulso también de la comercialización de nuestros productos. En materia del sector primario, se abordó también mejorar las instalaciones del Complejo Agroindustrial de Teguise, construido en 1991, y la creación de un mercado de abastos insular. ¡Gracias!